En el especial de este domingo, disfrutamos de nuestra música nacional con la nueva compañía y su nueva producción. Salimos de Emetón, preparamos nuestro termo con todo lo necesario y nos enrumbamos hacia Masachapa. Pasando por el crucero, nos tomamos una tacita de café de palo. Intentamos darnos un chapuzón en las aguas dulces que bajan del crucero, pero mejor nos vamos a la playa a disfrutar del verano, de un rico pescado y de paso a tomar unas clases de cómo filetear una mantarraya. Conversaremos un poco con los pescadores de la zona, pero también nos iremos a pasear un rato por la playa de Poneloia y su nuevo mirador que esperamos se inaugure en Semana Santa. Hablamos del mirador de la Peña del Tigre, que actualmente está en construcción. Ya les hablaremos de eso y la recomendación de la semana. Como son las Iglesias de León, todo un atractivo turístico para la Semana Mayor, un recorrido sacro que usted no se puede perder. Así que le invitamos a ver Nica Tele USA este domingo, porque viene muy interesante. Le esperamos a las 9 en Punto de la Noche por KJLA Canal 57 en Los Ángeles, California.